Hora de la convocatoria, una decisión que le fue discutida a Valdano y ahora aquí, a falta de 24 minutos para el final, es la nueva apuesta ofensiva Cuando juega Felipe, Felipe, ¡gol! El gol de Felipe, el gol del Tenerife, en el minuto 22 del segundo tiempo la jugada por la parte izquierda, todo el banquillo del Tenerife estalla en alegría también los 200 aficionados que han venido aquí acompañando al equipo canario y fenomenal esa jugada de Felipe Muy buena, ¿no? Yo creo que gran mérito de César Gómez que por fin una jugada por el lado izquierdo entra muy bien, habilita Felipe y Felipe la verdad que encaró muy bien al número 4 le pasó la pelota entre las piernas y yo creo que ha sido un bonito gol, ¿no?